Hola, qué tal, muy buenas tardes amigos televidentes, un gusto poder acompañarlos en Noticias 7. Vamos con la revisión de las principales noticias que marcaron esta jornada. Con la eliminación de las salvaguardias, los precios de los productos también se reducen. La provincia de Los Ríos se prepara para el primer gabinete itinerante del presidente Lenín Moreno. El mundo conmemora el Día Internacional del Niño. Políticas de Estado se ajustan para favorecer su desarrollo. En lo internacional, condena a nivel mundial por el atentado terrorista en Kabul, Afganistán, que deja hasta el momento 90 personas muertas. Iniciamos con el desarrollo de la información con los acuerdos alcanzados entre la Procuraduría de Brasil y la Fiscalía de nuestro país. La información del caso Odebrecht será compartida de manera íntegra. Dichos datos serán publicados en la página de la Fiscalía una vez que sean verificados. La información y los testimonios de más de 70 ejecutivos delatores de la empresa Odebrecht y datos de la operación Lavallato, que permitió descubrir la red de corrupción implementada por la constructora en al menos 11 países de la región, será compartida de manera completa con la Fiscalía ecuatoriana. Así lo dio a conocer Carlos Baca, fiscal general de la Nación, que mantuvo una reunión con el subprocurador brasileño este miércoles. Sin embargo, explicó que existe un pedido de las autoridades brasileñas de sigilo, contemplado también en nuestra legislación, que se debe respetar y que tiene una finalidad específica. Esta reserva o sigilo tiene una finalidad de justicia, evitar que los corruptos fuguen, evitar que los corruptos obstaculicen la justicia, evitar que los corruptos destruyan u oculten evidencias que son útiles para llevarlas a los jueces. Además, en la cita, las autoridades de ambos países llegaron a acuerdos que permitirán a fiscales ecuatorianos realizar investigaciones en Brasil. Para que puedan recibir declaraciones y puedan realizar las primeras verificaciones de la información que vayamos a recibir, esto se realizará aquí en el Brasil, a través de una fuerza de tarea que ha establecido la Fiscalía de Ecuador, que se trasladará al Brasil la próxima semana. El fiscal se comprometió a investigar a fondo y para ello, el apoyo y cooperación no solo de Brasil es importante, por ello aseguró que se mantienen conversaciones con otros países para intercambiar información sobre el caso. Porque hay que entender que en esta trama, Panamá jugó un papel también fundamental. En los próximos días tendremos ya una aproximación para tener las reuniones que corresponden con el sistema de justicia en España, que también es otro punto importante de las investigaciones con México. Existe el compromiso por parte de la Fiscalía que una vez que la información entregada por Brasil sea verificada por las autoridades ecuatorianas, será publicada en la página web de la institución, para conocimiento de la ciudadanía. Carlos Flores, Ecuador TV. Y desde diciembre del año 2016, la Fiscalía General del Estado indaga los presuntos sobornos a funcionarios ecuatorianos por parte de la empresa brasileña Odebrecht, compañía que habría montado una red de corrupción en Latinoamérica para beneficiarse de contratos. Desde el 22 de diciembre de 2016, la Fiscalía abrió de oficio una investigación previa, luego de que Ecuador apareciera en la indagación que Estados Unidos realiza sobre el pago de presuntos sobornos a funcionarios públicos por parte de la brasilera Odebrecht. Dentro de su trabajo, la Fiscalía del Ecuador se ha reunido con sus pares de más de 10 países y ha solicitado asistencia penal a Brasil, Estados Unidos y España, mientras que con Colombia firmó un acuerdo de cooperación en este tema. La investigación que tiene a su cargo la Fiscalía incluye el análisis de más de 30 contratos de obras suscritos con Odebrecht a nivel nacional. Además, indagan contratos anteriores al 2007, durante todo el tiempo de permanencia de la empresa en Ecuador. Desde el 30 de diciembre de 2016, las instituciones públicas no pueden suscribir nuevos contratos con la constructora. En marzo de 2017, por orden judicial, la Refinería del Pacífico y la Empresa Pública del Agua suspendieron un pago de más de 40 millones a la empresa. Hasta la fecha se han realizado dos allanamientos a las oficinas de la empresa en Quito y Guayaquil y se han tomado las versiones de varios funcionarios. También se ha detenido a dos personas, una de ellas un exministro de Estado, quien habría recibido un depósito de más de un millón de dólares dos años después de dejar de la función pública. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y en una entrevista brindada al diario El Telégrafo, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, aseguró que la deuda pública ecuatoriana es perfectamente manejable y está por debajo del promedio de la región. Según el secretario de Estado, en el 2017 se han emitido 3 mil millones de dólares en bonos soberanos, mil millones en enero y dos mil millones el 30 de mayo. Desde el año 2014 y sumada a la última emisión, el Ecuador ha colocado más de nueve mil millones de dólares en el mercado de capitales. A decir del ministro de la Torre, el nivel de la deuda consolidada en relación al PIB se ubicó en abril de este año en el 27,7%, lo cual hace que la deuda pública ecuatoriana, tanto en su nivel como en su servicio, sea perfectamente manejable y se mantiene en un nivel inferior a países de la región. Según el principal de la cartera de Economía y Finanzas, los recursos que se obtengan de la última emisión de bonos se los destinarán principalmente a la culminación de obras de infraestructura en proceso. Además de la Torre, informó que el ministerio de Finanzas canceló más de dos mil millones de dólares al Banco Central, con lo que las obligaciones pendientes de esta cartera de Estado con el banco se reducen. Finalmente, el secretario de Estado aseguró que hasta el momento no está planificado realizar otra emisión de bonos en el mercado internacional y que se cumplirán todas sus obligaciones financieras. Además, se afirmó que el gobierno del presidente Lenín Moreno defenderá y fortalecerá la dolarización, por lo que se implementarán todos los mecanismos necesarios para cumplir con este objetivo. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Mientras tanto, la cruzada para combatir la corrupción emprendida por el presidente Lenín Moreno cuenta con el respaldo de la Asamblea Nacional. Escuchemos la opinión de varios legisladores. Fue en su discurso de posesión cuando el presidente Moreno demostró que la lucha contra la corrupción será uno de los ejes fundamentales de su gobierno. Donde está la corrupción, allí está mi enemigo. Combatiremos la corrupción. Es así que ha propuesto la creación de un frente anticorrupción, idea que es respaldada por la legisladora Soledad Buendía, integrante del bloque de Alianza País. Nosotros estamos planteando desde la Asamblea también generar una mesa interinstitucional, donde estén todas las funciones del Estado referentes y relacionadas contra esa lucha contra la corrupción. En la oposición consideran positiva la propuesta. Sin embargo, son críticos de algunos de los nombres sugeridos por Moreno para integrar este frente anticorrupción. Porque la ciudadanía ha reclamado que quienes deben ser independientes han resultado dependientes de la voluntad política del gobierno. Mientras hay quienes consideran que lo que haga esta Comisión Ciudadana debe ser complementario al trabajo de las instituciones de control, como Fiscalía, Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana o la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Es decir, hay funciones que trabajamos sobre la lucha contra la corrupción y que hay que coordinar estos temas. En lo que todos coinciden es que debe haber un proceso mediante el cual se transparenten las ejecutorias en el sector público. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y sobre este tema, ciudadanos de Quito y Guayaquil consideran positiva la creación de un frente de lucha contra la corrupción. De igual manera, la Asamblea Nacional presentada este pasado lunes fue presentada por el presidente Lenín Moreno. El solo anuncio ha generado reacciones. No solo han sido las autoridades ni las personas requeridas para la conformación del frente de transparencia propuesto por el presidente Lenín Moreno quienes se han pronunciado, sino también la ciudadanía, quienes esperan que el planteamiento consiga erradicar un mal que históricamente ha afectado al país. Muchas cosas que hay y que están mal que las pongan bien. El tema de la transparencia, entonces, no está claro todavía. No. Hay mucho por hacer. Mucho por hacer, señor. Fiscalizando, pues, todo. Todo tiene que fiscalizar el presidente Moreno. Entonces, ¿le parece una propuesta positiva esta de la... Está positiva. Los ciudadanos coinciden en que este es un tema de afectación general. Y por lo cual la solución tiene un punto de partida con la consolidación de esta comisión. No obstante, la labor de combate tiene que ser generalizada. Bueno, yo considero que es positiva la... ¿Por qué? Porque todos tenemos que unirnos para combatir la corrupción y hacer de este país mejor. El respaldo no solo se produce en la ciudad de Quito, sino también en el puerto principal. En las calles de Guayaquil se considera que es el momento de comenzar la etapa de la transparencia y que un camino viable es el planteamiento del Ejecutivo. Que comiencen investigando y aceptando las denuncias. Que abran el abanico y acepten todas las denuncias. Como seres humanos todos cometemos errores y yo creo que... Pero de a poco vamos a salir adelante. El pasado lunes el presidente Lenín Moreno hizo pública esta propuesta como una muestra directa que uno de los ejes de trabajo de su gobierno es la lucha contra la corrupción. Alec Llanos, Ecuador TV. Y hay gran expectativa en Los Ríos por la llegada del presidente Lenín Moreno para el gabinete itinerante, el primero de su gobierno. Desde Babaoyo vamos a hacer contacto con Jocelyn Demera quien nos preparó el siguiente informe. Buenas tardes. Babaoyo, capital de la provincia de Los Ríos fue elegida para desarrollar el primer gabinete itinerante del presidente Lenín Moreno que se realizará este día viernes junto a otras autoridades estatales. Conversamos con el gobernador de la provincia, Omar Juez quien nos detalla cómo se está preparando para recibir al presidente constitucional de la república este viernes. La provincia de Los Ríos se destacó como una de las provincias de mayor apoyo al binomio. Recordemos que la provincia de Los Ríos es la cuarta provincia en población del país quinta electoralmente, pero cuarta en población y el apoyo fue fundamental. Y el presidente manifestaba yo tengo buena memoria, yo no me olvidaré de este recibimiento y este apoyo que me ha dado la provincia de Los Ríos. Y esta visita es justamente en base a ese agradecimiento, ese apoyo hacia ese cariño que la provincia le brindó y el presidente hoy nos viene a devolver ese cariño con trabajo. Juez comentó que ya tienen una hoja de ruta con planteamientos a hacerle al presidente Lenín Moreno quien también compartirá un almuerzo con alcaldes de la provincia para conocer todos los requerimientos requerimientos que ellos tienen. También se reunirá con los medios de comunicación de la ciudad y en la noche compartirá una noche cultural. Cabe recalcar. Amigas y amigos, esto es lo que podemos informar desde Babaoyo hasta este momento. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, Jocelyn. Con la entrega de créditos productivos de Van a Ecuador en Guayaquil, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, destacó la ratificación del compromiso adquirido en campaña para fomentar el empleo a través de la producción. La agenda del segundo mandatario en el puerto principal arrancó con una entrevista radial donde se refirió, entre otros temas, a su retorno a Guayaquil como lugar de residencia familiar. Aclaró que el despacho de vicepresidencia se mantendrá en Quito y que por sus diferentes competencias continuará cumpliendo diligencias en provincias. La siguiente actividad fue el otorgamiento de 634 mil dólares en créditos a comerciantes por parte de Van Ecuador. Tenemos un proceso de seguimiento en dos fases, uno en control de inversión y otro en un proceso de verificación de desarrollo económico del negocio y de la unidad económica familiar. Omaíra Moscoso, a nombre de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores de Productos Audiovisuales, recibió 100 mil dólares, con lo que se impulsará el trabajo de comerciantes de la Bahía de Guayaquil. Comprándole el copyright a los directores de cine, poniendo a disposición del público el cine ecuatoriano. Y de esta manera no solamente somos comerciantes, sino nos estamos convirtiendo en gestores culturales. Liderando el Consejo de la Producción, el vicepresidente Jorge Glass explicó que desde este frente se encargará de aprovechar la capacidad operativa de la banca pública para entregar más créditos productivos. Solo en la provincia del Guayas, más de 35 mil familias han recibido líneas de crédito de Van Ecuador por un monto que supera los 80 millones de dólares. Este es el momento de orientar la mayor cantidad de recursos hacia producción. Ya arrancamos esto en el año 2013 con una estrategia de cambio de matriz productiva que tiene ahora una agenda de industrialización. También resaltó el compromiso social y político que se mantiene para el desarrollo agrícola, comercial e industrial del país. Que determina que el Producto Interno Bruto, a pesar de los choques externos, sea más del doble de lo que teníamos en el año 2007. Todos estamos mejor y eso incluye particularmente a los pequeños, medianos y grandes empresarios. El diálogo es con todos. La tarde de este jueves presidirá la incorporación de mil nuevos maestros artesanos a desarrollarse en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Regresamos al orden legislativo. El Pleno de la Asamblea resuelve el veto presentado por el Ejecutivo a la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura. El ponente de la ley y presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Ricardo Zambrano, en su exposición, explicaba el por qué se sugería al Pleno el allanamiento a las objeciones planteadas por el expresidente Correa. Se estimaron aspectos técnicos y legales que justifican la importancia en cuanto a la utilidad del ingreso al país de semillas y cultivos transgénicos, exclusivamente con fines de investigación científica. El punto más crítico tiene que ver con lo referente al artículo 56 del proyecto de ley. Mediante el veto, el Ejecutivo propone el ingreso de semillas y cultivos transgénicos al país siempre y cuando sean para fines investigativos. En seguridad alimentaria, la investigación científica en transgénicos permite asegurar la producción y la productividad a través de metodologías y tecnologías aplicables al sector generador de alimentos. Los legisladores de la oposición recurrieron a la norma constitucional que también se refiere a la importación de transgénicos. En caso de que se requiera el ingreso para otros fines distintos, se debería seguir el procedimiento establecido en la Constitución para el efecto, es decir, el artículo 401. No todos los transgénicos son malos, por eso tiene que ser la autoridad agropecuaria de la nación la que analiza semilla por semilla qué política agropecuaria vamos a llevar. En el bloque de gobierno hicieron énfasis que el afán del Ejecutivo a través del veto es fomentar las investigaciones con el uso de este tipo de semillas. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Bien, amigos televidentes, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regresar estaremos contactándonos con Carón de Led, en donde se realiza un homenaje a propósito del Día de la Niñez y la Adolescencia. Hoy, Senzaku tiene problemas económicos. Sé que te crees, un pez gordo al enviar a tu hijo a una escuela para niñas, pero si no pagas la matrícula tendrás que sacarla. ¡Cállate! ¿Quieren que Itoko no haga ropa para sus hermanas? No tiene nada de malo. ¿Por qué no puede la hija de un vendedor de timonos usar una papa? ¡Silencio! Si digo que no se usan, entonces es ley. Y no quiero verte cosiendo... ¡Esas prendas! Hola, me llamo Sebastián. Me gusta pescar y salir de paseo. Y mi personaje favorito de Veo Veo es Chami. ¡Feliz Día del Niño! Descubre el mejor pan, los mejores dulces y las más tradicionales pastas de cuenca. Nuestro negocio tiene unos 120 años de antigüedad. Esto había comenzado mi bisabuela. Ecuador Multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 14 horas 30. La discusión sobre una eventual reforma a este instrumento legal vuelve a ganar vigencia. El que ha creado discurso de que la ley es buena o mala, superemos. ¿Qué pasó? Estamos hablando de las propuestas para reformar la ley. ¿Qué significa 225 sanciones? Una sanción por día en los medios de comunicación. Y ahí sí yo voy a discrepar mucho contigo. Debe haber precisiones en la información que se cita. Debe la normativa estar clara en lo que se expone y cómo se va a sancionar. La autorregulación creo que está demostrada en la historia que no ha funcionado. De una vez aprovechar este tema para picar un poquito en el panel para corregir un error histórico. También. Mundo al revés. Todos los jueves, 22 horas. Bien, continuamos amigos televidentes y como les habíamos anunciado el presidente Lenín Moreno mantiene un almuerzo de confraternidad por el día de la niñez con participantes de cuatro fundaciones que nos fueron invitados al Palacio de Gobierno. Vamos a hacer contacto con Javier Ceballos desde Carondelet con los detalles. Javier, muy buenas tardes. Te escuchamos. Primero. Gracias compañeros. ¿Qué tal? Saludos cordiales desde el Palacio de Gobierno. A esta hora el presidente de la República tiene invitados especiales. Son más de 80 niños y niños de las fundaciones Cecilia Rivadeneira, El Triángulo, Jubiluz, Proyecto Salesiano, Ecuador, Casa de Acogida, Micaleta, quienes forman parte de este encuentro con ocasión del Día Internacional del Niño. A su ingreso el jefe de Estado Lenín Moreno les impartió el siguiente mensaje. Escuchemos. Fidel decía que los niños vienen al mundo para ser felices y ese es el propósito. Sean felices niños. A veces yo sé que las circunstancias son un poco difíciles. Pero sean felices. Disfruten de la mejor edad que se tiene. No se imaginan ustedes cómo se extraña cuando se es viejito como yo. Cómo se extraña esos momentos en que éramos niños. Sean puros de corazón. Acompañan en este Agape los ministros que integran el Frente Social. Iván Espinel, ministro de Inclusión Económica y Social, al igual que Fander Falconi de la Cartera de Educación, hablaron de los programas ejecutados y de los que están por ejecutar a favor de mejorar las condiciones de nuestros niños. Escuchemos. No solo esta fecha debe recordar al niño que todos llevamos y a la atención prioritaria que el Estado y la sociedad le está dando a los niños. Como Ministerio de Inclusión Económica y Social tenemos prioridad, como saben, nuestros proyectos CBB, CNH y en nuestras casas de acogida en los dos primeros proyectos de uno a tres años y en las casas de acogida con adolescentes que hoy día también van a estar presentes. El presidente de la República ha destinado planes específicos dentro del plan toda una vida está la misión ternura, la erradicación de la desnutrición infantil. Son proyectos que van encaminados a una política social evidente. Hoy en Carondelet vamos a celebrar el Día de Niño y Niñas con los Niños. Vienen los niños de la Escuela General Artigas que queda aquí en el centro de Quito. Una escuelita digna que representa lo que se quiere lograr en este gobierno, dignidad alrededor de la formación de la niñez y la juventud. Los niños no solo son nuestro presente, son el futuro y lo mejor que podemos dar nosotros a la niñez es dignidad y la dignidad se construye con condiciones de vida y con una educación de calidad. En este sentido una felicidad de tener la posibilidad de compartir este agazaco con ellos. 14 horas con 7 minutos de información en vivo que la generamos desde la sede del Ejecutivo del Palacio de Carondelet y con ocasión del Día Internacional del Niño la esposa del Jefe de Estado Rocío González junto a la Ministra de Salud Verónica Espinosa hicieron un recorrido por el Hospital Gíneco Obstétrico en Nueva Aurora Luz Helena Arizmendi aquí hicieron entrega de kits de infancia plena nuestra compañera Olga Velasco nos tiene los detalles. Una visita que no la hace en calidad de primera dama sino como una mujer ecuatoriana que trabajará en el área social junto a su esposo Lenín Moreno así lo aseveró Rocío González como una mujer que está para acompañar en primer lugar al presidente que es mi esposo para apoyarlo en todo momento y para estar al servicio de todos los ecuatorianos y lo digo de corazón. Junto a la Ministra de Salud recorrieron varias áreas del Hospital Gíneco Obstétrico Luz Helena Arizmendi En homenaje al Día del Niño entregaron a un grupo de madres un kit de infancia plena para sus hijos el mismo que contiene ocho artículos y un muñeco que lleva por nombre Ñum Trabajando incentivando dándoles los cursos necesarios que ustedes y toda la población necesite para que tengamos unos mejores días con salud Acto que fue agradecido por las madres que con entusiasmo sostenían a sus niños en brazos tras pocas horas de nacer Agradecerle francamente que haya dado el obsequio para todos los niños Muy buena me parece muy bien y la atención me parece muy buena en el hospital En este espacio la ministra Verónica Espinosa detalló los logros alcanzados en desnutrición infantil Tenemos buenas noticias en ese sentido las últimas cifras administrativas de nuestros registros administrativos sí demuestran una tendencia a la baja de casi el 18% en la actualidad Además explicaron las políticas de acompañamiento del gobierno en los mil primeros días del neonato Olga Velasco Ecuador TV Gracias Olga por esos detalles yo les cuento que luego del almuerzo que terminará en los próximos minutos el presidente de la República Lenín Moreno continuará acá trabajando realizando tareas de despacho hasta aquí nuestro reporte desde el centro de Quito César tú sigues con más adelante buenas tardes gracias Javier por esa información y que bien por ese homenaje en favor de los más pequeños mientras tanto el Ministerio de Inclusión Económica y Social realiza varias actividades para conmemorar el día del niño uno de los logros en su favor fue reducir el trabajo infantil y garantizar su integral desarrollo mediante los centros infantiles del buen vivir con la alegría característica que refleja la vida y la inocencia del ser humano niños y niñas de los y bebés de Quito disfrutaron de una fiesta dedicada para ellos en la cual se aprovechó para que recuerden y defiendan los que son sus derechos a nivel nacional son un poco más de 4 millones de niños y niñas en su favor se registran importantes avances por ejemplo el haber incorporado 2.500 centros infantiles del buen vivir que les brindan un cuidado especial poniendo énfasis en su apropiada alimentación porque ya no es como antes donde uno llegaba a la guardería guardaban al niño dormía y salía ahora no ahora se realizan bastantes actividades con educadoras profesionales que están capacitadas justamente para que los niños tengan una enseñanza y salgan listos para el inicial 1 otro logro fundamental es haber reducido el trabajo infantil según la última encuesta al respecto del 2013 el indicador está por debajo del 9% casi 500 mil niños salieron del trabajo infantil y ahora vemos que está esta juventud esta niñez vibrante la tasa de mortalidad infantil también se redujo al 11.0 por cada mil nacidos vivos sin embargo en esta nueva etapa de gobierno la meta prioritaria es clara combatir la desnutrición infantil que en el caso de la crónica se ubica en el 36% entre niños de 0 a 5 años de los quintiles más pobres esta meta se incluye en el planto de una vida del presidente Lenín Moreno que también contempla estimulación temprana y tamizaje para identificar posibles enfermedades desde la primera infancia atendiendo especialmente a la infancia que está en vulnerabilidad se los trata desde la parte nutricional médica y especialmente desde su desarrollo integral tanto el físico el social y el cognitivo la protección integral el erradicar la violencia intrafamiliar son ámbitos en donde aún hay que continuar trabajando en favor de estas generaciones de las cuales depende nuestro futuro y cuyos derechos a una familia un techo alimentación educación salud y a jugar deben ser tarea de todos César García Ecuador TV y como parte del programa alas para la alegría y alas para la educación la fuerza aérea ecuatoriana por conmemorarse el día universal del niño entregó mochilas útiles escolares y material didáctico a 450 niños de escasos recursos económicos que estudian en la unidad educativa Luis Felipe Hernández Tello al sur de la orbe porteña previo a esto también se desarrolló un show de canes amaestrados y música en vivo de la banda azul de la fuerza aérea les ofrecemos este programa que lo denominamos alas para la alegría y alas para la educación sepan niños que los valores institucionales de honor lealtad integridad son para toda la vida y deben ser compartidos por todos los seres de la humanidad a fin de tener un país mejor que viva el día del niño mientras tanto constatar que se dé cumplimiento sobre el retorno de la tarifa del IVA al 12% fue el objetivo de la visita de Leonardo Orlando director general del servicio de rentas internas en un centro comercial de Guayaquil con un recorrido por varios locales se constató que este 1 de junio se inicia con el cobro de los 12 puntos porcentuales del impuesto al valor agregado IVA el director del servicio de rentas internas socializó en Guayaquil la correcta aplicación de la normativa y las sanciones en caso de infringirla bueno ahí son temas de control de poder de mercado no son competencias del SRI pero nosotros reportaremos si evidenciamos la noticia llega con aprobación para los consumidores quienes aprovechan desde ya para realizar algunas compras sin pagar el 14% del IVA muy bueno para los bolsillos de nosotros está bien ya vine a comprar por eso hoy día usted sabe pues que siempre mientras haya menos impuestos para el usuario y para la ciudadanía en general es muy importantísimo está bien porque 14% es demasiado son cerca de 4000 establecimientos comerciales en las 22 provincias del país donde se ejecutan las brigadas de información por parte del SRI en los comerciantes se generan diferentes reacciones nosotros es buena porque nosotros asumimos ese 2% nuestros precios nunca subieron sino que se mantuvo el mismo precio simplemente que nosotros en vez de pagar el 12% pagamos el 14% por el momento es un cambio que nos toca hacer de acuerdo a los precios y todo eso esperamos que sean mejores las ventas que la gente más o menos empiece a comprar ya con el cambio del IVA fue un proceso por apoyar a lo que es a las personas de Manaví y me incluyo porque Ecuador somos todos son más de 680 millones de dólares que se recaudaron durante la vigencia de la ley de solidaridad que tuvo como finalidad aportar a la construcción y reactivación económica de las provincias afectadas por el terremoto de abril de 2016 estimamos superar los 800 millones de dólares en cuanto a la contribución del IVA en total esperamos cerrar con unos 1550 millones de dólares en estos 12 meses de vigencia de la ley de solidaridad en Guayaquil Guadalupe Ayoví Ecuador TV y a propósito de este cambio personal de servicio de rentas internas socializa en todo el país la vigencia del 12% en el IVA a partir de este 1 de junio en Ambato la ciudadanía se mantiene alerta a los cambios de precios en los productos y servicios grabados con este impuesto en junio de 2016 se incrementó en todo el país el impuesto del valor agregado IVA de forma temporal al 14% el objetivo era recaudar fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Esmeraldas y Manaví este objetivo se alcanzó con la ley orgánica de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana se logró una recaudación de 681 millones de dólares hasta el 31 de mayo del 2017 y en Tunguragua se recaudó 11 millones de dólares así lo manifiesta Fabián Mera director Zonal 3 del servicio de rentas internas la política pública fue de inmediato y también la contribución de los ciudadanos se mostró la solidaridad en función de la normativa y el cumplimiento oportuno y voluntario este 1 de junio en todo el país retornará el IVA del 14 al 12 por ciento medida que se socializa a nivel nacional en ambato personal del servicio de rentas internas visitó locales comerciales y alertó de la importancia de su cumplimiento peor aún si el contribuyente cobre el 14 por ciento del IVA y luego traslada el 12 por ciento una vez compensado su IVA compras al Estado estaríamos hablando incluso de defraudación tributaria Diana Belastegui trabaja en uno de los almacenes de electrodomésticos de la ciudad ella manifiesta que la ciudadanía está atenta a este cambio de precios si es verdad como nos dijeron que solamente iba a durar un año de hecho la gente nuestros clientes están esperando que volvamos a la tarifa del 12 por ciento cada una de las direcciones zonales y provinciales del servicio de rentas internas en todo el país estará atenta a precautelar los intereses de la ciudadanía el IVA es un impuesto indirecto que grava al consumo y por lo tanto tiene una afectación directa al consumidor final en la zona tres que comprende Tunguragua Chimborazo Cotopaxi y Pastaza se recaudaron aproximadamente 23 millones de dólares en beneficio de las personas afectadas por el pasado terremoto del 16 de abril Máximo Barba Ecuador y respecto a la disminución de dos puntos en el IVA fabricantes de bienes y productos industrializados podrán utilizar las etiquetas de las que todavía disponen por un plazo máximo de 180 días contados desde el 31 de mayo sin embargo si se acogen a esta opción es indispensable implementar medios informativos adecuados y oportunos para que el consumidor tenga claridad respecto al precio final a pagar con el impuesto al valor agregado del 12% así lo dispuso el Ministerio de Industrias y Productividad mediante un acuerdo 17-079 Comerciantes esperan que el levantamiento de la salvaguardia reactive sus ventas este jueves culminó la medida arancelaria que imponía tasas a más de 2 mil 500 partidas Es el sector comercial conocido como Ipiales en el centro histórico de Quito la influencia de compradores en la zona donde se vende artículos de línea blanca y electrodomésticos aún luce vacía pero la reducción de 2 puntos del impuesto al valor agregado así como la eliminación de las salvagorias de los productos que distribuye esperan sea el retorno de sus niveles de venta Se vendía unas 10 hasta unas 12 piecitas diarias Después de eso no se vendía unas 2, 3 nada más Es que esta última desgrabación que ascendía hasta el 11,7% en algunos productos permitirá que los precios de venta al público se reduzcan considerablemente Un televisor que cuesta 300 dólares aproximadamente más de sería unos 30 dólares menos 270 dólares llegaría a costar y más del 2% sería unos 5 dólares más unos 265 dólares Por ejemplo una lavadora que actualmente cuesta 500 dólares su nuevo valor podría representar una rebaja de hasta 40 dólares motivo por el cual el sector empresarial considera que este es el momento para impulsar el comercio en el país se lo hará de una balanza de pagos la balanza de pagos se la puede compensar de otra forma incentivando de manera agresiva las exportaciones del país el trabajo se lo realizará en conjunto con el ministro de comercio exterior Pablo Campana para quien se deberán buscar mecanismos que no desequilibren la balanza de pagos recordemos muy bien que las salvaguardias no fueron mecanismos para cubrir vacíos las salvaguardias estuvieron vigentes por dos años y desde enero de 2007 comenzaron a reducirse en su porcentaje hasta este primero de junio que dejaron de ser aplicadas Alex Llanos Ecuador TV la discusión sobre una eventual reforma a este instrumento legal vuelve a ganar vigencia el que ha creado discurso de que la ley es buena o mala superemos ya pasó estamos hablando de las propuestas para reformar la ley ¿qué significa 225 sanciones? una sanción por día en los medios de comunicación obviamente y ahí si yo voy a discrepar mucho contigo debe haber precisiones en la información que se cita debe la normativa estar clara en lo que se expone y cómo se va a sancionar la autorregulación creo que está demostrado en la historia que no ha funcionado de una vez aprovechar este tema para picar un poquito en el panel para corregir un error histórico también Mundo al revés todos los jueves 22 horas nace en ecuador tv un espacio dedicado solo al cine ecuatoriano Ricardo me dejaste hablando solo como siempre todas nuestras películas en función especial y gratuita 100% nacional caprichi caprichi en el mejor horario yo nunca había visto una voz así primer plano desde este 4 de junio 22 horas hola soy Albert David y yo hago la voz de Miguelito del programa de Perinola hola soy Domenica Campo Verde yo pongo la voz de Celina en el programa Perinola hola soy Eva Chávez y yo hago la voz de Perinola en el programa de Perinola este es el día más importante del año porque es el día del niño feliz día a todos los niños del Ecuador y del mundo el festival de folclor latinoamericano que marcó a una generación legado de Osvaldo Guayasamí un concierto especial para no perderse en los musicales de Ecuador TV presentamos todas las voces todas este viernes 20 horas la gran revelación del campeonato nacional del fin de banda el objetivo el objetivo que yo me planteé desde el arranque es ir partido a partido y en eso tenemos que apuntar no mirar más allá invicto y en buen camino para ganar la etapa buscando un espacio en la final y un cupo en la Libertadores la meta alcanzar el sueño de ser campeones el gigante de Manaví el documental este jueves 20 horas por Ecuador TV y Ecuador trasciende fronteras nuestro país expondrá sus mejores platos gastronómicos en Alemania durante la nueva edición de Ecuador Exquisito desarrollada por la oficina comercial de Pro Ecuador en ese país el próximo 6 de julio en Hamburgo Alemania se realizará el evento gastronómico Ecuador Exquisito en el cual los hermanos y chefs alemanes Onuri Coral Elsie compartirán con la prensa internacional sus vivencias de su visita a nuestro país por nueve días consecutivos estos hermanos recorrieron varios sitios de la costa y sierra ecuatoriana especialmente restaurantes de comida típica con el objetivo de conocer la elaboración de estos platos lugares como Chanduy Patate Naranjal Cuenca Quito y Guayaquil fueron parte de su tour gastronómico en esta última visitaron el mercado sauces 9 con el fin de conocer los productos de la oferta exportable ecuatoriana hacia Alemania para Onuri Elsie conocer la variedad de productos hace de esta experiencia inimaginable nosotros conocemos muchos productos pero aquí fue una experiencia muy especial porque hay muchas cosas que en Europa no hay diferentes tipos como achote la fruta central todas las frutas hay una abundancia de fruta brutal y eso es algo muy interesante para Coral Elsie la diversidad y cercanía entre las distintas regiones del país hacen de Ecuador un lugar muy especial saliendo del capital en dos horas estás en bosque húmedo o en la sierra en las montañas pescando trucha estos chefs quienes forman parte del conocido equipo de cocina móvil Kitchen Grella y quienes han recibido varios premios internacionales destacaron las diferentes regiones del país especialmente la pesca y cocina en Chanduy donde asaron ostras aseguran fue su mejor experiencia tanto que vimos la preparación clásica de la cocina ecuatoriana es más rural más del campo pero también vimos en los últimos días diferentes cocineros que han hecho su interpretación de lo ecuatoriano para los hermanos de Elsie este intercambio de ideas con chefs jóvenes ecuatorianos fortalecerá la presentación de la gastronomía ecuatoriana en el exterior Ivana Paredes Ecuador TV y cambiamos de tema la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación Cenecit y la Universidad Andina Simón Bolívar firmaron un acuerdo de diálogo el mismo que contiene seis puntos entre los que se destaca la transparencia de recursos y el respeto a la autonomía universitaria en relación a los bachilleros que piensan ingresar a esta universidad y de los que están rezagados Augusto Barrera secretario de la Cenecit manifestó que se está trabajando en un plan para atender a esta población estudiantil estamos trabajando intensamente sobre eso pero no tengan ninguna duda que los jóvenes que ahora van a terminar su bachillerato y aquellas personas que es importante entender todo el pasivo que tenemos es decir este año vamos a tener aproximadamente 100 mil chicos que van a dar su examen de bachiller pero cerca de 170 mil que van a examinarse que vienen de los periodos anteriores si no solamente tenemos que responder a la dinámica de cada corte de bachiller sino a todos los que no ingresaron en este momento ese número es mayor que el número de bachilleros que tenemos cada vez entonces vamos a trabajar varias opciones tenemos ya bastante definido que hacer y ojalá pueda contar con el apoyo de ustedes para que podamos comunicar esto a los chicos en los próximos días la mañana de hoy dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas en Quito por causa de un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Simón Bolívar sentido norte-sur en el sector de la Universidad Internacional la emergencia fue atendida por 20 efectivos del cuerpo de bomberos con dos unidades de rescate dos ambulancias y una camioneta pasada la media noche de este miércoles un incendio destruyó la bodega de una carpintería en el sector de la mitad del mundo el cuerpo de bomberos atendió la emergencia e informó que no se registraron pérdidas humanas ni heridos pero sí afectaciones materiales la unidad de investigación de la entidad determinará lo que originó el fuego noticias del mundo emergencia en Filipinas según varios medios internacionales se reportan disparos y explosiones en un hotel de lujo en Manila un grupo de comando de las fuerzas de seguridad llegó al lugar para hacer frente al incidente varios videos subidos a las redes sociales muestran a una multitud que sale corriendo de uno de los edificios del complejo turístico hasta el momento no se reportan muertos ni heridos y algunos testigos hablaron de hombres enmascarados disparando en el segundo piso del complejo donde mucha gente va a vacacionar el ataque en Afganistán deja hasta el momento 90 personas muertas se convierte en uno de los más sangrientos de los últimos 15 años en Kabul Afganistán iniciaron los funerales de las víctimas del atentado con coche bomba entre las víctimas figuran mujeres niños y niñas guardias de seguridad afgana y de la embajada de Estados Unidos y uno de Alemania los hospitales de la capital colapsaron debido a la decena de heridos el ataque se produce en los primeros días del ramadán algo que ha sido condenado por el presidente Asraf Ghani quien dijo que se trata de un crimen de guerra además declaró la alerta máxima y pidió al ministerio de desarrollo urbano y a la alcaldía de la capital que reconstruyan las zonas destruidas el daño total basado en nuestros datos recientes es de al menos 1,5 millones de dólares pero se espera que la evaluación concluya para así determinar cuál sería el valor final para la reconstrucción de la zona mientras que Estados Unidos analiza enviar entre 3.000 y 5.000 soldados y la OTAN acordó en su última cumbre reforzar la misión en Afganistán la condenación a este ataque fue mundial países como Colombia Venezuela Pakistán Alemania México Panamá y Estados Unidos se solidarizaron con el país y pidieron intensificar la lucha contra el terrorismo a esto se suman la Unión Europea y líderes mundiales como el Papa Francisco y el secretario de la ONU Antonio Guterres Fernanda de la Bastida Ecuador TV y sobre este lamentable hecho también el gobierno de Ecuador a través de la Cancillería condenó este ataque y se solidarizó con los familiares de las víctimas en el comunicado Ecuador además reitera su rechazo al terrorismo en todas sus formas y ha sido un llamado a la paz y a la convivencia pacífica entre los pueblos En Brasil el 90% de los ciudadanos piden la salida del presidente Michel Temer además 13 militares muertos luego de estrellarse un helicóptero en Turquía más en el siguiente resumen internacional En Chile diversos sectores de la sociedad convocados por la Confederación de Estudiantes realizan una marcha y un paro nacional en rechazo al actual proyecto de educación superior esta inició en la Plaza Italia y llegó hasta Echaúrren en Santiago de Chile La convocatoria se da el mismo día en que la presidenta Michelle Bachelet rendirá su cuenta pública ante el Congreso El 90% de los brasileños piden la salida del presidente Michel Temer esto según datos del reciente estudio publicado por el Instituto de Paraná Además la principal demanda de los ciudadanos y ciudadanas son las elecciones inmediatas Luego del escándalo de corrupción en el que fue involucrado Temer su popularidad continúa a la baja y esta semana llegó al 75% La explosión en una planta de etanol en Wisconsin Estados Unidos deja a una persona muerta y dos están desaparecidas Además 10 empleados resultaron heridos Luego de la explosión los bomberos llegaron al lugar y lograron controlar el fuego Las autoridades indicaron que las causas del hecho están bajo investigación Un helicóptero militar se estrelló en el suroeste de Turquía dejando 13 soldados muertos Entre las víctimas hay un general dos coroneles y cuatro oficiales de nivel medio Las unidades de búsqueda y de rescate fueron enviadas a la zona para la localización de los cuerpos Fernanda de la Bastida Ecuador TV Bien Eso es todo por el momento amigos televidentes Un gusto haberles podido acompañar durante este servicio informativo Nos reencontraremos a las 19 horas con más ¡Gracias!